1. Constatación del quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Aprobación del orden del día. 4. Lectura y aprobación del acta 006-SE-2021 de la sesión extraordinaria del Consejo Municipal del Cantón Morona de fecha 14 de junio de 2021. 5. Lectura y aprobación del acta 023-SE-2021 de la sesión ordinaria del Consejo Municipal del Cantón Morona de fecha 16 de junio de 2021. 6. Conocimiento, análisis y aprobación del segundo y definitivo debate de la ordenanza que regula la construcción de cerramientos, aceras y el mantenimiento de predios urbanos en el Cantón Morona. 7. Conocimiento, análisis y aprobación del segundo y definitivo debate de la ordenanza del diseño horizontal de la calle C desde la calle 1 hasta el retorno, calle 3 desde la calle C hasta el retorno y calle T desde la calle 3 hasta la unión con la calle T aprobada del Centro de Jimitono Parroquia General Proaño, calle C, calle 3 y calle T del Centro de Jimitono Parroquia General Proaño. 8. Conocimiento, análisis y aprobación del segundo debate de la ordenanza del diseño horizontal y vertical de la vía de acceso a la captación y planta de agua potable de Jimitono desde la vía Macas-Riobamba, barroquia General Proaño-Antón Morona. 9. Conocimiento, análisis y aprobación del segundo y definitivo debate de la ordenanza del diseño horizontal de la vía Balaquepe Sur desde la vía Macas-Guamote hasta el puente sobre el río Balaquepe, sector Jimitono, barroquia General Proaño. 10. Conocimiento, análisis y aprobación del segundo y definitivo debate de la ordenanza del diseño de la calle A desde la calle A de retorno desde la calle B, calle B de retorno desde la vía principal, calle 5707 desde la calle 57010 hasta la calle 5711. 11. Calle 5708 desde la calle 5712 hasta la calle 5713, calle 5711 desde la calle 577 hasta la calle 578, calle 5712 y calle 5713 desde la vía principal hasta la calle 578, sector La Hermita, Sevilla-Longostro. 11. Conocimiento, análisis y aprobación del segundo y definitivo debate de la ordenanza del diseño de las calles Bolívar desde la calle Amazonas hasta la calle Huamote, calle Huamote desde la calle Bolívar hasta la calle Sucre y la calle Sucre entre la calle Huamote hasta la calle Don Bosco. 12. Conocimiento, análisis y aprobación del segundo debate de la ordenanza del diseño horizontal de la calle Cuenca desde el aeropuerto hasta la calle Don Bosco. 13. Conocimiento, análisis y aprobación del segundo y definitivo debate de la ordenanza de rectificación de las calles San Bartolomé desde la calle Emanuel Martínez hasta el margen de protección del río Huamote, calle Manuel Martínez desde la calle San Bartolomé. 14. Catorce, clausura. Ingeniero Franklin Alejandro Galarza Guzmán, alcalde del canto Morón. Primer punto, señor secretario. Primer punto, constatación del pueblo. Contamos con la presencia del concejal licenciado Braulio Jaramillo Zavala, el concejal señor Germán Sandro Rivadene Gacúa, el señor vicealcalde ocasional licenciado Andrés Noguera, la concejala licenciada Raquel Tobar Pichano, el concejal profesor Federico Ceren Mayú y con su presencia señora alcaldesa licenciada Nadia Sensú. Contamos con la presencia de todos quienes conforman el consejo municipal. Segundo punto. Punto número dos, instalación de la sesión. Con un afectuoso saludo a ustedes señores concejales, señora concejala, dándole la bienvenida al compañero Germán nuevamente a formar parte de este consejo. Esperemos que los días que pueda ejercer su trabajo lo haga con éxito y a cada uno de ustedes compañeros concejales. También a los medios de comunicación, William siempre va a estar activo comunicando a la ciudadanía, a los ciudadanos, a los señores directores, a los señores técnicos, quienes son el apoyo y el motor de esta administración. Les doy una cordial muy bienvenida y que esta sesión se lleve con altura, con respeto y con buena decisión. Siguiente punto, señor secretario. Tercero, aprobación del orden del día. Está en consideración, señores concejales, señora concejala, si es que alguien tiene algún punto adicional, ingresar en esta sesión del consejo. ¿Está en ustedes? En vista que no hay ningún punto por ingresar, señor secretario, o está en consideración, ustedes señores concejales. Señora alcaldesa. Adelante, señor concejala Andrés Noguera. Gracias, señora alcaldesa. Saludando a su autoridad, mi compañera Raquel, mis compañeros concejales, bienvenido, estimado Germán, señores directores, estimado Noguilla, señores presidentes barriales que se encuentran en esta mañana. En vista de que no existe ningún punto por ingresar por parte de nosotros como cuerpo legislativo, voy a plantear la moción de que se apruebe el orden del día propuesto. Gracias. Bueno, en vista de que el señor concejala Andrés Noguera ha propuesto la moción de aprobar el orden del día, apoyo la moción. Tome votación, señor secretario. Se somete a votación la aprobación del orden del día propuesto para la sesión del día miércoles 23 de junio de 2021. Solicito de las señoras y señores miembros del consejo que se levante la mano para efectos de contabilizar la votación que aprueba el orden del día. Por unanimidad, queda aprobado el orden del día, señora alcaldesa. Siguiente punto, señor secretario. Cuatro, lectura y aprobación del acta 006-SE.